Seguimos con informaciones ligadas a la música porque la cantante Ana Gabriel dio a conocer que próximamente abandonará los escenarios luego que tuvo una confrontación con su público en medio de un concierto que ella estaba dando ahí en Los Ángeles, California, durante el día sábado. Habló de política, política denisolana, algo que molestó finalmente a las personas que se encontraban ahí, comenzaron a bucharla y de hecho dijeron que se trató de una falta de respeto. María Guadalupe Araujo, el cual es su nombre real, anunció así el cese de su carrera artística luego de 48 años, pero no aclaró finalmente una fecha para poder retirarse, puede que sea en un año, en dos años o en mucho más. Quiero invitarlos a escuchar ese tenso momento que vivió Ana Gabriel. Un país que desde el año pasado trae problemas. No entiendo lo que están diciendo. Sí, yo sé que siempre me piden que cante, a eso vengo a cantar. Pero un cantante no se vale nada más de cantar, se nace también de defender las naciones a donde llega. Y yo he tenido la fortuna de llegar a Perú, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador. Y porque soy Latinoamérica voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible. Así como defiendo a México, ¿les guste o no?